¿No te doy miedo? Ay no, don Peter, que va. Hasta se mira más bueno que el pan de Texcoco. María Elena Velasco Fragossi, más conocida como La India María, fue una actriz de películas de comedia muy exitosas. María Elena inició su carrera como vedette en teatro. Poco después ingresó al cine, pero solo interpretando papeles menores. En 1968, por idea del productor de cine, Fernando Cortés, se creó el personaje de La India María. Recientemente, en una imagen que circula en redes, se la puede ver en un traje de baño rojo y tacones dorados. Algo que destaca es su esbelta figura, ya que, al portar la indumentaria de su personaje, es algo que no se podía apreciar. Sabiendo que sus principios fueron como vedette en el Teatro Blanquita, María Elena Velasco tenía un buen aspecto físico que siempre estuvo oculto al público.